Los 5 mejores altavoces para disfrutar de música en la ducha Me encantó el JBL Go 3, es un altavoz inalámbrico portátil con Bluetooth, además es resistente al agua y al polvo, IP67. Con una duración de hasta 5 horas, este altavoz ofrece un sonido de alta fidelidad que me sorprendió por su calidad y potencia. Me encanta la comodidad que ofrece al ser inalámbrico, y su tamaño compacto lo hace perfecto para llevarlo a cualquier lugar. Como plus, su diseño en negro luce muy elegante. Definitivamente recomiendo este producto para quienes buscan calidad y comodidad en un altavoz portátil. Me encanta el MiFa Mini altavoz portátil Bluetooth 4.2. Este pequeño altavoz verde es resistente al agua y al polvo, lo que lo hace ideal para llevarlo a cualquier lugar. Además, la tecnología True Wireless Stereo y DSP permite una excelente calidad de sonido, y la batería dura hasta 15 horas. Me gusta que también tenga una ranura para tarjeta micros, lo que lo hace aún más versátil. El micrófono incorporado hace que sea fácil contestar llamadas con manos libres. Definitivamente lo recomiendo. Hace poco adquirí el altavoz Sony SRS-XB13, y estoy realmente impresionado con su calidad de sonido y portabilidad. El diseño en azul brillante lo hace ver súper atractivo y su durabilidad es impresionante, ya que es resistente al agua. Me encanta que sea inalámbrico y tenga una autonomía de 16 horas de reproducción continua. Además, el extra bass le da un toque especial a la música y se escucha aún mejor. Definitivamente lo recomiendo si buscas un altavoz compacto y poderoso para llevar contigo a todas partes. El altavoz Bluetooth Sound Angela 8, ZIRGEN, mini altavoz oro rosa con estuche portátil impermeable es uno de los mejores altavoces portátiles que he tenido. La calidad del sonido es increíble y muy clara. Me encanta la compatibilidad con todos mis dispositivos, especialmente mi iPhone y mi iPad. Además, el hecho de que sea impermeable le da una ventaja adicional ya que me lo llevo a la ducha y puedo escuchar música mientras me baño. El micrófono es otra característica interesante que me permite hacer llamadas telefónicas y atenderlas sin tener que sacar el teléfono. Definitivamente recomendaría este producto como el regalo perfecto para cualquier chica que ama la música y la tecnología. Recientemente adquirí el Neuftec altavoz Bluetooth 4.2 impermeable y estoy muy satisfecho con mi compra. Este altavoz es capaz de conectarse con diferentes dispositivos como mi iPhone 12 y mi iPad Pro, sin embargo mi dispositivo Android también es compatible. La calidad de sonido estéreo es excelente y además es resistente al agua, lo he utilizado en la ducha y funciona perfectamente. La ventosa incluida es muy práctica ya que me permite colocarlo en diferentes superficies. Definitivamente lo recomiendo como un buen altavoz portátil Bluetooth. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.